Agencia Reforma Cede de México, México, el dólar sube en tanto el peso asimila el triunfo en la elección presidencial de Andrés Manuel López Obrador, y la bolsa local cede en un contexto en el que los principales mercados de acciones observan perfil negativo entre las tensiones comerciales que persisten. Al menudeo, el dólar sube 25 centavos respecto a su cierre previo y se vende a 20,40 pesos y se compra en 19,60 unidades en las ventanillas del banco Citibank Amex. Para operaciones al mayoreo, la paridad de cambio se ubica en 20,1055 a la venta, lo que representa un avance de 22,11 centavos contra un precio de compra de 20,0955. Esta mañana, los mercados financieros locales se ocupan de los resultados preliminares de las elecciones realizadas en el país ayer, en las cuales resultó como virtual ganador de la presidencia Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia. El dólar se fortalece de forma generalizada debido a un incremento en la demanda, ya que en la semana se publicará información económica relevante para Estados Unidos que puede generar especulación sobre el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal, según un análisis de Banco Base. La divisa estadounidense también se fortalece debido a que esta semana se esperan más noticias de corte proteccionista, pues el viernes 6 de julio, Estados Unidos pondrá en vigor aranceles a 34.000 millones de dólares de importaciones de China, mientras que ese país también pondrá en efecto aranceles en represalia sobre productos automotrices estadounidenses. El reporte de Banco Base explica que, de manera particular para México, el peso también se ubica entre las divisas que más pierden tras los resultados preliminares de las elecciones presidenciales y legislativas. En tanto, el Brent cae 1,75% y el West Texas Intermediate cede 0,62%. El Doha Jones disminuye 0,36%, el estándar. En el mismo sentido, el índice de las 50 empresas más importantes en la eurozona, el Euro Stocks, cede 0,38%, en el que sobresale el FTS 100 de Reino Unido que cae 0,83%. En esta nota, divisas dólar AML o economía.